con ustedes. Quiero empezar contándoles que Samsung lanzó su nueva línea en Ecuador de teléfonos Galaxy S23. Los detalles se los contamos en nuestro segmento de tecnología. Samsung presentó en Ecuador la nueva familia de dispositivos de la serie Galaxy S, el S23 Ultra, S23 Plus y S23. Realmente es un teléfono espectacular, es un smartphone increíble que tiene tres pilares principales. Primero, la sustentabilidad. Es un equipo que está hecho con materiales reciclables, lo cual demuestra el compromiso de Samsung por cuidar el medio ambiente. También tenemos Nightography. Sabemos que el consumidor está buscando compartir sus imágenes, pasar con sus amigos, compartir sus vídeos. Por ende, siempre mejoramos para que ya la foto nocturna no tenga que ser una simple foto que no se ve o que salga borrosa, sino que capte lo mejor. En el evento de lanzamiento, la marca realizó un torneo gaming para socializar otro de los principales pilares del dispositivo. Un teléfono enfocado a poder explotar todo su performance en cuanto a gaming. Podrá jugar juegos y pasar horas y horas con una batería que nunca se acaba. Es el mejor terminal en cuanto a gaming que hay en el mercado. De hecho, no se le compara ningún otro dispositivo. Lo hemos probado y a diferencia de otros competidores que demoran muchos meses en que se logren haber una compatibilidad con los videojuegos, este ya lo tiene de manera incluida. Se nota que por parte de Samsung lo están haciendo de la mejor manera posible, tanto para que el procesador como la memoria RAM del dispositivo corra de la manera más fluida posible el videojuego. Este smartphone está en etapa de preventa. Lo podemos encontrar en cuatro colores, negro, blanco, verde y lavanda. Los interesados en vivir la experiencia Samsung pueden visitar la tienda pop-up de la marca ubicada en el mundo del sur.